En una ceremonia celebrada la mañana de este miércoles, el gobierno de la Ciudad de México nombró al expresidente de Bolivia, Evo Morales, huésped distinguido, tras recibir asilo político. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, dijo que la distinción se le otorga al expresidente de Bolivia tras el golpe de Estado que sufrió en su país, obviando el fraude electoral cometido por Morales el 20 de octubre. Lo recibimos en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, sede del gobierno de la Ciudad de México, en su carácter de asilado político en nuestro país, después de un golpe de Estado en donde fue forzado a renunciar fuera del orden constitucional de su país. Evo Morales, primer presidente indígena del Estado plurinacional de Bolivia, hoy expresidente y asilado político en nuestro país, es un orgullo y un honor tenerlo aquí en esta sede y es usted un huésped distinguido de la Ciudad de México. Y en estos momentos, en representación de la Ciudad de México, la jefa de gobierno hace entrega del pergamino, así como la medalla que simbolizan el reconocimiento que esta ciudad le hace, como huésped distinguido, al excelentísimo señor Juan Evo Morales Ayma. Saludo a esta distinción de huésped distinguido de la Ciudad de México, muchas gracias hermanas alcaldesas, autoridades, esto es para Evo, pero fundamentalmente es para mis hermanas y hermanos, siguen movilizando en la defensa de la democracia, siguen movilizados en defensa de los derechos adquiridos por el pueblo boliviano. Me he pedido nuevamente, quiero decir, debe haber un diálogo nacional para pacificar al pueblo boliviano.